Ya hemos visto un paquete Sujetos que se reconoce cambiando el número del verbo El atributo, el complemento directo Son sintomas etivales o sintomas nominales Que hablan del sujeto y van después del verbo Hay uno que habla del complemento directo Pero como lo hemos visto del complemento directo Ya lo veremos algún día Entonces Complemento directo y complemento indirecto Complemento directo y complemento indirecto Complemento indirecto es Como es un grupo nominal O preposicional Que tiene Señala el objeto Que sufre o disfruta Es que no sabemos si sufre o no Pero no tiene por qué sufrir Si le da un beso no creo que sufra Pero vamos a poner sufre Que sufre la acción del verbo Que es una definición como otra cualquiera Y en un libro Lo El objeto Que sufre la acción del verbo Objeto Y el indirecto señala El objeto Que sufre Que sufre La acción Señalada Esto es un lumbrera La he puesto en un libro Es que no saben Ni ellos aclaran Señalada O indicada Para no repetir Por El Sujeto Y el complemento directo Una definición como otra cualquiera Pero yo creo que ellos mismos No se aclaran mucho Sobre cómo reconocerlo ¿Vale? O sea Sobre cómo reconocerlo Sobre cómo definirlo Cada cosa un poquito más Entonces Complemento directo Para reconocerlo Se puede sustituir por Lo La Los Las Básicamente Y el indirecto Y el indirecto Se puede sustituir por Les Pero también Todos los Los pronombres Objetos Estos son Pronombres sujetos Yo, tú, él Y los pronombres objetos Métese Métese la Métese la no Le Yo soy muy guarrillo Entonces me acuerdo Métese la Pero la no es le Métese el enos Y el complemento directo También se reconoce Pasando a pasiva Y ya de camino Vamos a ver Complemento agente Entonces Una frase que tiene Complemento directo Muy simple Juan Regaló Un anillo A su novia Este tiene de los dos ¿Vale? Porque Muchas veces Los dos van juntos Juan Lo regaló El lo ¿A qué sustituye? Al anillo ¿No? Pues entonces El anillo Es el complemento directo Yo Yo soy visual Yo veo A Juan Con el anillo En la mano Esto que le da Juan es el sujeto Esto que le da Es el directo Y la que lo coge Es el indirecto O mejor Le tira el anillo al ojo El que le da el anillo Es el indirecto Y lo que le da Le da el ojo Es el directo Lo regaló Lo regaló A su novia Y entonces Lo es el directo Aquí hay un sintagma nominal Ahora vamos a un ejemplo Tóxulo Y quién lo recibe La novia Indirecto Cuando se sustituyen los dos Tú podrías decir Juan Le regaló un anillo Sustituyendo solo El indirecto ¿Vale? Porque ya hemos hablado Ahí está el novia de Juan Juan le regaló un anillo Ahora no sería La solución Ahora he dejado el directo Aquí sustituyo el directo Y el indirecto no Y aquí sustituyo el indirecto Y el directo no Pero si sustituyo los dos No puedo decir Juan le lo regaló Juan Se lo Regaló Regaló ¿Vale? Entonces el indirecto sería el C Y el directo el L ¿Vale? Bueno, ya hemos visto el indirecto Hay casos en que el directo empieza por A ¿Vale? Si yo te digo El Real Mandril Perdón El Real Madrid Compró al árbitro Es que a mí me gusta insultar a los animales Compró al árbitro Tú irás al árbitro Que es directo o indirecto No, es directo Porque cuando se refiere a una persona A un animal Se le pone la adelante ¿Vale? Esto es para confundir a la gente Y sería Si lo sustituyo al Real Madrid Lo compró No le compró Le compró Es leísmo ¿Vale? Leísmo Está aceptado Por la Real Academia Pero no está bonito Leísmo Si yo digo Le compró Es un leísmo El Real Madrid Le compró No Se dice Lo compró Al árbitro Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Le compró un coche al árbitro Está es normal Un coche sería el directo Y al árbitro el indirecto Fíjate tú qué cosa La misma construcción El mismo sintamo Puede hacer función distinta Según si lleva algo delante o no Otro ejemplo Llevamos ¿Tú tienes perro? No Llevamos Al perro al veterinario Fíjate que aquí Al perro es el directo Lo llevamos O la llevamos No es indirecto ¿Se puede decir Si le llevamos? Se puede decir Pero está feo Y luego Lo que hacen los catetos Que dicen Que los andaluces Somos catetos ¿Eh? Esto sí que ya es De juzgado de guardia O sea Yo creo En penas de cárcel Para la gente que habla mal Yo creo Que habría que llevar A la gente que habla mal A la cárcel Cada uno Que puede tener su opinión Y la puede expresar Estamos en un país libre Después de estar Veinte años estudiando Que todavía me diga Es que me suena tan mal Que es que No quiero ni recordar Cómo es El fallo ese La compré Un regalo Ahí está Ahí está O sea FIFA Tía Ahí está Raquel La compré un regalo Tía O sea O sea Es que los andaluces Son muy catetos No soy andaluza Y yo hablo muy bien Pero la compré Un regalo Vamos a ver Lee Porque se lo compraste A ella Y es indirecto Señorita Señor ¿Vale? Entonces Cuidado Con los que van De 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 chulitos Y de Que hablan muy bien ¿Vale? Soy andaluz Hablo de escándalo Y No es que hable de escándalo Es que cada vez que abro la boca Creo arte Que es así Sin querer O sea Tenemos esa forma de hablar Esa forma de dirigirme a la gente Esa forma de que Te salen las metáforas Solas Los similes Las personificaciones Las exageraciones Los hiperbatos Todo Te sale Sin tener que pensar literariamente Simplemente Si eres andaluz Tienes eso ¿Qué pasa? Que hay gente Que no No lo aguanta Entonces Que intentas Minusvalorar El habla andaluza El idioma andaluz ¿Por qué Minusvalorables? Porque si lo valoraran Nos tendrían que dar dinero Dinerito ¿Qué? Como los catalanes Como los vascos Pero si los catalanes No se están diciendo Los chaleos Dicen que nos Le vamos a robar el trabajo Que son los más ladrones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.